Hola gente, vamos Vamos a hacer la misión De la nevera de los Simpsons Vamos a ver que tal nos va Bien Ya, la nevera que nos pide No, eso no No, la nevera está para el otro lado, creo Si, ya Pan, helado, un diamante Y un peluche de conejo Vamos primero por el helado Que debe estar en el mini marker Y yo no he revisado bien Y debe estar acá Bien Uno menos Vamos con el pan Que recuerdo que estaba donde mode Mode, mode, mode ¿Dónde estará el pan? Ah, acá está Tomar pan Bien Ahora vamos con el diamante El único que puede tener diamante Es el señor Burns Vamos a ver En un objeto Vamos en esta moto No No puedo escoger ese objeto Entonces vamos en esto Que es mucho más rápido Vamos, vamos La casa del señor Burns Falta el diamante Y el conejo No Acá hay un diamante Lo encontré en la primera Pero sabía que había un diamante Ah, ahí está Eso es Ah, ya El señor Smith ¿No lo tenía? Wow Puede que haya muchos personajes que no tenga Después el otro Estará en la escuela El conejo Vamos Escuela, escuela Ah, ese es el cine El cine no ha ido bien La escuela está para acá Bar triste Nelson A ver Conejo, conejo Ahí hay uno Ahí está el conejo Conejo Ya se abriría eso El El refrigerador Y ahí voy A buscar a Homero Yilo Vamos, vamos Eso sí Me va a sacar El objeto Para ir de una manera Más cómoda Bien Ya Ahora vamos Acá A ver Que me Que me darán Avanza, avanza Avanza Alguien Ah, es con secreto Yo creo que sí Acá puedo subir Ahí hay algo ¿Qué es eso? No, me caí Ya voy a subir Tranquilamente Mejor Es verdad Tengo doble salto Cada vez Estoy más alto Ah, ya la familia Está ahí arriba Listo Ah, eso es nieve Yo creo que está Asimilando eso Ya Esto está listo Voy a salir Afuera de la casa Voy a ir A las zonas Que no he ido Y no he revisado bien A ver Al de los bolos Sí he ido Acá Quiero revisar esto Necesito encontrar Cuatro Cajas futuristas En el mapa Para abrir La puerta secreta Esa jeringa Yo ya la utilicé Acá Algo raro Tiene que haber Esto tiene que hacer algo No puedo creer que En el cementerio En el cementerio No haya nadie Nada Mejor dicho Más que nadie Nada Ah Acá está el árbol Acá está la Araña Bar Ese capítulo No lo he visto Acá hay otra Tela de araña Hay que revisar Todo Lo mejor posible Acá hay algo Ya Justo encontré algo Eso Vamos Vamos Bien Encontré a Lisa Quiero ver si Hay algo acá No Algo por acá No Acá las sillas No Quiero ver si Hay algo por acá abajo Ahí sí No 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 se ve nada No No se ve nada De nada Igual Igual Tenía que revisar Por si acaso Acá hay alguien Lo sabía Agatha Más Graining Lo encontré Ahí está el creador Genial Encontré el creador Ya Sigamos Llevo 150 Me faltarían 69 Encontré a este De calabaza Al de Al de terror A veces hay Algunos que están A la vista Y no No los agarro Voy a ver Acá detrás Del cementerio Si puede que hay algo No Al salón Al salón de música A ver Lisa Tiene To play Saxophone More Lisa Open the door Ahí al Al saxophone Y ahí Podría entrar Voy a girar Voy a ponerme Un objeto Para ir más rápido Quiero ver si Hay un objeto Mejor No Eso no Se puede A ver Ahora Vamos en la bicicleta Vamos a la casa De los Simpsons Siento que iba Con el trineo Iba más rápido Si Voy mucho más rápido Debo ir a la pieza De Lisa Y con el saxophone Esta es de bar La de Lisa Y el saxophone De Lisa Quiero quitarme No Esto no Debería estar acá El saxophone De Lisa ¿Dónde está? No No está Por acá ¿Dónde Lo tiene? ¿Dónde Está? Si Tendría que estar acá A menos que esté Acá en la habitación De Maki Y después está La de La de bar Puede que esté En la parte de arriba En la parte de arriba Yo sé que arriba Está Hugo Pero el saxophone Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste Lisa Para ver si está Arriba En el techo Primero voy a revisar Por acá Está el cerdo de araña Por ahí Acá No Voy a ponerme Así De esta manera No Tampoco ¿Y el saxophone De Lisa? ¿Dónde está? No 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 está Yo sé que Consigui ahí La familia Por acá No Acá Tampoco Y entonces ¿Dónde lo dejó? Acá está Maggie Ahí está Un personaje No acuerdo Quién No Está Esa La cúpula No No Quiero ir A la cúpula Ya Me reinicio Entonces Entonces ¿Dónde está el saxophone? ¿Dónde está el de Lisa? Voy a ver atrás No entiendo En qué lado puede estar Tendría que estar acá A menos que esta parte De esta puerta Sea otra cosa No Se podrá subir ¿Se podrá subir ahí? ¿Se podrá subir ahí? Ahí estaría el saxophone Ahí estaría el saxophone Porque está la amiga Acá Acá Ya voy acá Un saxophone Está la maestra No Acá no está Acá está Martin Pero Martin Yo ya lo tenía Se podrá subir Por ahí No Entonces ¿Dónde puede estar? El saxophone De Lisa Acá están ellos dos No 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 Yo tampoco he entrado Veamos si puedo entrar Ah no Si Si he entrado acá Pero Hice estas cosas Me gusta Hola Me gusta Estoy Grabando Para Estoy Buscando Buscando Saxofón De Lisa A ver Yo sé que acá hay un secreto para bajar y todo eso Pero Estoy Buscando el saxofón de Lisa ¿Esto hará algo? No Ya Veamos si esto me da algo Si hay algo para apretar No 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 hay nada para apretar Y justo se ponen a ladrar todos los perros Ya Quiero ver acá Por lo menos voy a hacerlo de acá Prima lo primero Ya Necesito un código Voy a ver si Voy a ver si encuentro algo por acá A ver si puedo Los Los mensajes Allá Ahí están activados Y se van a desaparecer Está Lisa Es nuevo Acá tengo Amove Y acá tengo A Homero Quiero ver si algo me da acá Encontraste a Homero Dou ¿Tú necesitas un código? Sí El código acceso Yes Sí, soy previo A ver El código es Un, dos, tres, cuatro, cinco Ah, ya Con eso es suficiente para mí ¿Se puede subir acá? No Parece que no Ya voy El código El código Es Un Ah, ya No, esto no No Limpiar Un, dos, tres, cuatro, cinco Válido Bien No Te No Te Pre 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 Después Lo Encontrare Por Mientras Tu Open The Royal Bedroom You Have Cuatro Level Te Do Each Room Acá Es así Voy a cerrar Ventana Para ver Si se Ve T T T T T Gracias. 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 Es un gran lugar de secreto. Veamos que me escribió. Gracias. A ver. Vamos. Esta yo creo que va a ser la habitación de abajo. La de March. Esta de acá al lado. Ah no. Esas son las escaleras. Ya entonces tendría que regresarme. Ahí sí. Y tendría que ser como por acá. Ah ya. No. Ahí sí. Los niveles masonicos. Estoy revisando todo. No. No. Mejor lo acerco. Ay. No. Me caí justo. No sabía que el último se movía. No. Me caí. A ver si lo hago así. No. 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 Ahí sí. No. 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 último no alcanza a ver ahí hay una escalera después esto acá hay un puente qué gran secreto vamos por acá no está complicado pero quiero llegar a la escalera no pero por qué no se agarra tendría que agarrarse ah acá está el jefe gorgorri bien un secreto menos algunas de las donas hará algo no entonces vamos me lanzó no me caí ah esto está listo ya hay algún secreto por acá el delfín bien lo encontré otro más lo pasé algo por acá no nada acá está no me caí ah esto era lo que tenía march no es que me desconcentra que puede haber más secretos no no hay que moverse sí o sí y acá sí puedo ver tranquilamente ya ahí hay algo no bien ah este de de ahí tabla bien 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 ah ya debo subir más acá llegué a Crusty acción acción morado rojo estas caras harán algo o solo son de adorno no siento que son de adorno wow ya llegué acá pero había una puerta que yo no revisé siento ah no sí 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 la revisé no pues este rojo y después verde era lo que me estaba marcando al lado wow palanca roja ya y esa habitación no me caí no wow qué ingenio son los niveles abajo hay algo ah no no me caí me desconcentro esos cuadrados pequeños aquí estoy viendo si hay algo algún personaje oculto algo no no por ahora nada no no he encontrado nada no salté mal apreté dos veces muy rápido uno a la vez ya ya ahora sí ya todo depende de esto casi no no me caí no está el doble salto activado cuando estoy usando el trampolín ya de eso me di cuenta no salté de nuevo mal hago eso no qué rabia qué rabia me da a ver ah ya debo avanzar un poco más bien 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 lanzarse solo hacia el frente y hacia acá llegué quiero revisar todo por acá atrás algún secreto libro de los mazónicos a ver ah ya un secreto por acá ya 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 ah ya acá alguien debe haber no yo creo que voy a ver primero lo el secreto puede que sea más corto sí es mucho más corto el secreto el number one aunque yo era el elegido en ese sentido yo era el elegido wow los niveles de de acá de los mazónicos tan increíbles me faltan 40 59 todavía 59 son muchísimos los que me faltan no porque haces un doble salto si yo no he hecho doble salto hay algo por acá no algo acá no tampoco no 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 hay nada lisa reina ya y me caí ¿a dónde? ah ahora soy gigante soy pequeño qué increíbles los niveles honestamente no ya 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 ahora sí que ya entendí quería ver si había algo por acá no ahora sí debo correr para el otro lado para acá para acá ahora ¿a dónde? entremedio ahora este entremedio ahora este entremedio y llego wow estuvo bueno nivel de los mazónicos increíble es totalmente increíble ah ya es como si estuviera acá pero literalmente estoy acá tiene 204 wow tiene bastante ahí este es para acá no es un poco más sí ahora tengo un contraste ¿a dónde es? no es un poco más pero puedo hacer esto y llegué está fácil otro nivel mazónico wow impresionante no pensé que fuera tan tanto tendré que cambiar de gravedad algo así me perdí ah no 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 ya no me he perdido ahora sí estoy bien no no me estaba perdiendo no me digas que debo caer en eso entonces hay muchas manes no no ya yo creo que esto lo voy a dejar para el próximo video así que o no sé a ver último intento está 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 ultra complicado no no Está muy complicado Ya, lo voy a dejar hasta aquí Nos veremos en el próximo video Adiós, chau, 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 chau